Hay hombres que todo lo destruyen y oscurecen Desencantan la belleza, dictan órdenes, tristeza Extraviaron hace tiempo la ternura Comen solos en la mesa Comen solos en la mesa Pero hay hombres que dirigen una orquesta Con la música aflorando en el atril Deshojando los sonidos que iluminan Como cuando caen las hojas en abril Alentando a mis canciones a vivir Y yo parado aquí En este haz de luz Mirando, mirando, mirando Y otros hombres que traicionan todo el tiempo Van transando lo más negro De la suerte con barajas ya marcadas De antemano ligan siempre la mejor Los muy turros, los serviles Los porteros del patrón Pero hay hombres que reparten y comparten Porque hay agua, mucha fruta y mucho pan Y reparto no es lo mismo que limón Y reparten y comparten Y allí están Donde otros necesitan, allí van Y yo parado aquí En este haz de luz Mirando, mirando, mirando Más un saludo Más un saludo Gracias.